La lluvia que cae Quizás esté mojando tus cabellos Negros, negros Como este abismo que en el alma llevo Negros, negros Como este abismo que en el alma llevo Saberte tan lejos Quizás de otra persona enamorada Triste, triste Lo tuve todo y me quedé sin nada Aún recuerdo aquella boca que reía Cuando nada me importaba Porque entonces era fría Sufro la agonía de estar solo Con mi duda, con mis penas Y esta cruel melancolía Vendrán a la lluvia dibujando Mil recuerdos que a mi alma Poco a poco matará El tiempo me ha dicho Que puede en su correr volarlo todo Nunca tiempo podrás echar en mis recuerdos Lodo Nunca tiempo podrás echar en mis recuerdos Lodo El viento y la lluvia Parecen nuestras almas reflejadas Viento, lluvia Y después del torbellino Nada Aún recuerdo aquella boca que reía Cuando nada me importaba Porque entonces era fría Sufro la agonía de estar solo Con mi duda, con mis penas Y esta cruel melancolía Mientras va la lluvia dibujando Mil recuerdos que a mi alma Poco a poco matará